Constancia, esfuerzo y calidad. Con estas tres palabras se puede definir la victoria del Real Madrid C este domingo ante el Villanueva del Pardillo. Triunfo por cuatro tantos a cero con Alberto Lozano con dos golazos en el tiempo añadido, Mario Hermoso y Cristian Cedrés como firmantes de la que es ya la cuarta victoria en cinco partidos del segundo filial blanco en el nuevo año. El partido fue mucho más duro de lo que refleja el marcador final. El equipo de José Aurelio Gai chocaba una y otra vez con el planteamiento conservador e intenso del equipo pardillano. Alex Febas y Diego Caballo tuvieron las primeras oportunidades del tercer equipo del Real Madrid, pero hubo que esperar al minuto 37 para abrir el encuentro. Mario aprovechaba un fallo defensivo del Villanueva tras un lanzamiento de falta para batir de tiro cruzado al meta visitante Víctor. Y sin solución de continuidad en la siguiente jugada llegaba el 2 a 0. Pase milimétrico de Alberto Lozano sobre Álvaro Tejero que no da el balón por perdido y su centro forzado pero medido era rematado de cabeza por Cedrés logrando el segundo de la tarde. Con esa doble ventaja de los de Gai se llegaba al descanso. Tras el intermedio el partido se abría mucho más y aunque el equipo visitante se empleaba a fondo para que no llegaran ocasiones blancas, Caballo tuvo en sus botas el 3 a 0 en un par de llegadas. Aunque el Villanueva también tuvo la oportunidad de acortar distancias por medio de su capitán Viti con un disparo que rebotaba en Iván Saez y en un córner directo en el que se empleaba a fondo Alex Kranix para evitar el 2 a 1. Y en el tiempo añadido Alberto Lozano destaparía el tarro de las esencias, primero con un disparo cruzado tras asistencia de Caballo batiendo por tercera vez el marco del visitante Víctor y certificando la victoria de los chicos de Gai. Y en el último suspiro del partido con una vaselina maravillosa que colocaba de manera sutil en el fondo de las mallas pardillanas. Sublime tanto del pichichi del C con seis goles que cerraba una gran victoria de un equipo que sigue yendo a más. Gracias por ver el video.